Soy Héctor García Dolores, el Gallo de Oro Tomy, voy en la división Pluma. Mi rival es Kevin Crespo, el Gallo de Oro. Es un rival completo, pero nosotros también somos un oponente completo y venimos con las ganas de salir adelante y llevarnos la victoria. Bueno, soy de Temoaya, del Estado de México, e inicié entrenando a los 9 años. Ya llevo 5 años como profesional. Mi sueño es lograr ser campeón del mundo, a corto plazo ganar esta pelea. Desde los 9 años me llevaron a entrenar box. Mi familiar me llevó, a lo mejor ese cabrón va a ser bueno. Mismo que nada los nervios, siempre te ganan los nervios, pero ya estando arriba del ring es pegar y que no te peguen, porque está cabrón los madrazos. Yo siempre he sido un chavo muy tranquilo. Me gusta el deporte, me gusta el fútbol, el boxeo, pero estamos en esto, en el boxeo. Pienso que voy a ganar, soy un oponente muy fuerte, muy duro, pego fuerte, tenemos condición. Esta pelea se la dedico a mi familia, a mis amigos que me han apoyado y es todo.